Se dice que Eisa González y Josh Duhamel mantienen un romance desde hace meses. Foto tomada de Instagram, desde el mes de febrero comenzó a circular el rumor de que la actriz mexicana, Eisa González y el exesposo de la cantante Fergie, Josh Duhamel habían comenzado un romance, pero ahora fueron captados muy juntos y las especulaciones se vuelven más fuertes. Eisa González tiene 28 años y Josh Duhamel 45 años de EADS. El viernes pasado, los actores fueron fotografiados muy sonrientes a su salida de un restaurante de Beverly Hills de acuerdo a People. Cabe señalar que hasta el momento los actores no han desmentido o confirmado dichos rumores pero medios internacionales, entre ellos las revistas People y As, aseguran que llevan varios meses saliendo. Luis Miguel a serie, los personajes en la vida real El Medio As Magazine aseguró en febrero pasado que el flechazo se dio después del concierto de Jennifer Lopez previo al Super Bowl, se fueron de fiesta y se divirtieron juntos hasta muy tarde. Después, Josh se acercó a un amigo en común y le pidió el número de Eisa González. Definitivamente tienen una conexión porque han estado haciendo facetiming y enviándose mensajes de texto sin parar mientras ella está trabajando en Inglaterra, dijo la misma fuente. Lo están manteniendo lo más descrito que pueden. El constantemente le dice que nunca antes había conocido a alguien como la, aseguró una fuente al medio. Gracias. 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 Gracias.